Más de camuflajes Culebra camuflada Cada uno es cada uno Y séalo Esto es autenticidad Tener personalidad Egoencia Y así es No nos podemos enmascarar No debemos imitar a nadie Por importante que sea Ya lo dijimos en un video anterior Ranitas camufladas Hay veces que tenemos que huir Que nos tenemos que esconder Que nos tenemos que camuflar Entendámoslo Lagarto camuflado Igualito a las hojas secas Hay gente que es un peligro Es enemiga Nos puede hacer mucho mal Narcotraficantes Vagamundos Parranderos Drogadictos Sicarios Ladrones Defraudadores del erario público Toda clase de corruptos De estos Nos tenemos que esconder Nos pueden malear Nos pueden malear Grillo Igual a la hoja seca En que se esconde Camuflado Y que bien camuflado Los narcotraficantes Son peligrosos Son peligrosos Su meta es el dinero Fácil y mucho Son utilitaristas Inmediatistas Por conseguir dinero Hacen lo que sea No tienen moral No tienen ética Pervierten Pervierten la sociedad Engañan Hacen otros drogadictos Para asegurar Quien compre su mercancía Escóndete de esa gente Camuflade Camuflade Mariposa mimetizada Con el tronco En que se posa Escóndete de los animales Peligrosos Escóndete de los vagamundos Buscan placer Amor fácil y barato Y te quieren llevar allá Te revuelcan en el fango Como cerdos Lagarto igual a la roca En que se posa Hay libertinos Que buscan el placer sexual El licor y las drogas Lujuriosos Borrachos Empepados Te hacen parrandero Borracho y empepado Apártate de ellos Escóndete Camuflate No te dejes pillar Lagarto en el tronco rugoso Sicarios y ladrones Se enfierran Se empretinan Agarran el chandón Disparan Matan Y se sienten poderosos El poder Con la amenaza Y la agresividad Y la violencia Con el terrorismo Con el chandón Son fuertes Y consiguen lo que quieren Dinero y placer Y la tentación que te ponen Es igualarte Con ellos ¿Cómo no has de esconderte Y cómo no has de camuflarte? La araña en la barranca Si la ves Corruptos Políticos Gobernantes Mandones Gamonales Que se roban El dinero popular Por llenar Sus bolsillos Y sus arcas Defraudan El erario público Y arruinan La nación Cuidado con los perros Apártate de esa gente Corrupta Mariposa en su hábitat No se distingue Del hábitat Los depredadores No lo advierten Y así salva su vida Huye de peligrosos Amigotes Que la dañan Y tú Dime con quién andas Y te diré quién eres Lo reza el refrán Apártate del enemigo malo Escóndete Camuflate Pez en la arena Lo distingues Una manzana podida Pudre los demás Ojo con amigotes Y amigotas Araña en el tronco viejo Si la pillas Aunque la araña Es peligrosa Venenosa Y ella lo sabe Se esconde Se camufla Para escapar De sus depredadores Que la buscan Y las echan Y se la quieren tragar Pulpo en el fondo Pulpo en el fondo del mar Huyendo de depredadores Se camufla Lagarto en la roca Experto en camuflajes Búho en el cañón del árbol Difícil de ver Depredador experto Conoce los trucos Y él también tiene que defenderse Cangrejo en las rocas Cangrejo en las rocas Huyendo Y acechando El sapo entre las pepas Y entre el agua Ve sus ojos Se defiende Pero acecha El sapo entre la hojarasca Y el lodo La ranita en las hojas ideales ¿Y el gavilán? ¿Lo ves? ¿Asecha O se esconde? Hay gente Que es pérfida Tramposa Y aleve Se defiende Pero acecha Y ataca Pilas con la doblez Animales del mar Ocultándose ¿Por qué ¿Por qué Se ocultan? Defendiéndose O acechando Verídicos O tramposos El grillo en forma de hoja ¿Quién podrá advertirlo? Y este gusano O oruga Urticante Se camufla Y se esconde También Doble acción Astucia Y percidia Y percidia Van juntas Mariposa Y hojas secas Camúflate Para defenderte No para atacar Con esta mariposa Camuflada Pero esta culebra Camuflada ¿Sí será Por defenderse? ¿O será Armando trampas Para atacar? Camaleón Camuflado El tigre En las rocas El pez En el fondo Del océano La oruga En las ramas La mariposa La mariposa En la peña El búho En su fondo El grillo De hoja verde Otra vez Y la mariposa De la hoja Seca Esta también Y la que vemos Es lo mismo Mariposa De hoja Seca Mariposa Mariposa De hoja Seca ¿Quién podrá Advertirla? Se defiende De los depredadores El grillo De hoja Verde Y el grillo De hoja Verde La bella Mariposa La hermosísima Culebra Y los marranos Muchacho Camuflate Para que no Te engullan Los enemigos De hoy Que son Placer Tener Y poder Los tres Ídolos Y que te Lanzan El huasque A través A través De estas Estrategias Utilitarismo Facilismo Inmediatismo Y hedonismo Herramientas Para conseguir Los tres Ídolos Cuídate Mucho ¿Entendiste La lección? El huasque Tener